La connotación que tiene para el país e igualmente para el proceso de paz ese premio Nobel para el Presidente de la República. Nuestra lectura es que el Nobel al Presidente Santos es un llamado mundial al reencuentro de los colombianos en torno al propósito de la paz, que debe concitarnos realmente y es un reconocimiento a la perseverancia del Jefe del Estado para conducirnos por el camino de la reconciliación nacional. Desde la Fiscalía, honrando el valor de la justicia, nosotros vamos a trabajar también por este valor supremo de la paz en Colombia.